¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día, profe. ¿Qué tal, muchachos? En segundos empezamos. Buena mañana para todos. A ver si nos empezamos a saludar. Ya somos 22 por aquí, 24, y seguimos sumando. Entonces sería buenísimo que todos saluden vía chat, ¿no? Porque se saluda, no es loco, se saluda. ¿Sí o no, Anita? Así como Anita. No hay necesidad ni de abrir el micro, pero sería bueno saludarse. Listo. No, no, que perdón, más bien exaltamos tu saludo, hija. Pero no hay ni necesidad de abrir el micro. Para no incomodarlos, utilicemos únicamente el chat. A eso me refiero. ¿Listo? Su madre, estoy así medio agripado. Hola, Rosita. Grita de día. Listo. Pues, señores. Ocho en punto de la mañana, señores. Y la gente se pregunta, ¿qué hace Ana aquí tan temprano? No, esa es la pregunta de esta mañana, ¿cierto? Nunca llega temprano y hoy día Ana llegó temprano. Listo, pues, chicos. Vamos a empezar porque lo prometido es deuda y como les habíamos dicho nosotros, si bien hoy día ya entramos, ¿a qué semana, chicos? ¿Qué semana es la que se entra el día de hoy? Ya me olvidé y yo ya terminé volando. Me confundo con la San Marco, me confundo con ustedes, me confundo con las otras universidades. Con la semana, ¿cierto? Número 4, ¿cierto? Con la semana número 4, ¿vale? Entonces, este... Esta semana número 4, ¡guau! Ya cumplimos un mes, hijos. A dos del examen, Jeremy. Eso es lo que me gusta, esa actitud positiva, ¿cierto? Y yo les dije que iba a compartir ciertas lecturas con ustedes previas al examen, ¿cierto? Previas al examen, lecturas que de una u otra manera hacen una suerte de repaso, de visión, ¿no? De retro, de lo que nosotros ya hemos visto, ¿cierto? Y el día de hoy le toca el turno a nuestro querido amigo Sófocles, ¿cierto? El máximo representante de la tragedia. ¿Listo? Ya estamos, pues, todos preparados para esto, chicos. Prendan sus grabadoras, llamen a sus padres, que vamos a dar, pues, lectura a este documento, ¿no? Este documento que tenemos por aquí. ¿Listo? A ver, un toque, chicos. Es... A ver, a ver, a ver, a ver... Denme un segundito. Para cuadrar, para cuadrar. ¿Dónde estamos? No puede hablar, ya, ¿qué importa? Dale. Este... Me confirman, chicos, ya estamos viendo el escrito de esta mañana. Ya estamos viendo el escrito de esta mañana, muchachos. Alguien que prenda su micro. Cuando leo este tipo de artículos, pierdo la visión del chat. Sí, se ve, pero a poquitámente... ¡Mustro! Listo. Si bien este no es el título original, déjenme contarles, ¿ah? Pero, este... Ya, pues, ¿qué importa, no? Como salió publicado en otra universidad, hay veces, pues, ¿no? Les cambian los, los, este... Los nombres a los artículos, cambian algunas cositas, ¿no? Sería cuestión, pues, de edición, ¿ya? Pero, eh... Cuando saque mi nuevo libro, que va a estar en torno a todos estos temas, este... Literarios, educativos, musicales, ¿no? Van a llevar los, los títulos originales tal cual los escribe. Hoy día, ¿qué importa? Leamos lo que tenemos. Sofocles y la tragedia como retrato fiel de lo humano. No se preocupen porque ustedes ya son iniciados. Y como son iniciados, van a entender de qué se trata el asunto. Para muchos críticos, la tragedia perfecta fue creada por el máximo representante de la tragedia griega. Sofocles, cuyo nacimiento se pierde entre un 498 al 495 a.C. En un poblado muy cercano a Atenas. En donde su padre, un tal Sófilo, daba forma en la flama a aquellas armas que le darían tranquilidad y sosiego a nuestro autor para que se dedique desde muy joven a la música, a la danza y a esos vapores creativos que nos brinda la económica paz. Desde muy joven, suelo destacó ya en las tragedias como director. Y esto lo acompañó durante una vida pública, política muy activa. Que lo llevó a participar en varias batallas con distintas suertes por cantar, pero sin perder ese don creador que lo acompañará a lo largo de su larga existencia, de casi 90 años. Se dice de Sófocles que llegó a escribir más de 100 tragedias, pero de estas solo han llegado con vida a nosotros 7. Sófocles es el hijo putativo de Esquilo, el gran padre de la tragedia. Sostengo que sin éste, la producción de Sófocles no hubiera alcanzado esos niveles de perfección en los que rozan varias de sus obras. Él primero lo adopta, luego lo copia y por último lo supera. Una suerte de milagro japonés creativo. Eleva a tres el número de actores o representantes y le da más voces al coro. Rompe las trilogías dando libertad y autonomía a las obras. La acción teatral se hace más rica. Y uno de los puntos trascendentales, humaniza la tragedia. Hace más creíble ese dolor. Compromete al público con esos ojos arrancados de sus órbitas, con esas trenzas que aprisionan el delgado cuello. Si bien Sófocles se vale de varios mitos como motores generadores de sus tragedias, no podemos negar ese talento que en él abunda y que hace trazar hasta el día de hoy estereotipos humanos. Hasta Freud tomó a Edipo para uno de sus más alucinadas teorías y siguen sus personajes siendo tan actuales. Las peleas entre hermanos por la casa paterna, en Antígona, el interés y el amor de los hijos, Edipo en Colono, la soberbia del falso merecimiento, en Ajax, el hermano olvidado y abandonado, en Electra, el que no resuelve las cosas, Filóctetes, el cansancio del matrimonio, las traquillas. Todos sus temas se pasean todavía por nuestra civilizada sociedad. Como lo dije en algún momento adolescente, después de los griegos, la nada, el silencio total. Estos que lo crearon todo, lo alucinaron todo, lo vivieron todo, también crearon la tragedia. Como de casualidad, en una de esas dionisiacas borracheras que se metían en nombre de su Dios, y tras varios días envueltos de machos cabríos, entonaron esos ebrios ditirambos que irán tomando forma de la mano de Tespis, que en ese carromato ambulante fue dando lugar mañana más tarde a corifeos, encoturnos y a coreutas que descabellaban al público con los cantos más funestos, a máscaras tenebrosas, orquestas que alucinó, ya para su época, casi floydianas. Es en esta parafernalia creativa donde Sófocles gesta a su más alucinado personaje, al héroe más absurdo y derrotado de antemano que ha parido la literatura, a la gran víctima del destino y herencia corrompida, a este chivo expiatorio que nos mira avergonzado, a este de pies hinchados que aún cuelga de espalda a la verdad. Edipo, que burló a la muerte en el bosque y se vuelve príncipe postizo para que el destino le salga en ruta y ordene la historia, mate a su padre, venza al esfinge, case con su madre, procree en ella, se haga de cuatro hijos, hermanos, para que recién se estampe con la verdad que simplemente esperaba por él. Verdad que siempre está allí y no queremos ver, porque da miedo, porque es mejor vivir en la cálida ignorancia, en la mentira que soporta nuestras vidas, en ese no buscar porque se corre el riesgo inminente de encontrar. Y él buscó. Edipo envió a Creonte, su cuñado tío, a buscar al asesino del ex rey Layo. Menazó a Tiresias, adivino ciego, exigiendo la verdad. Y como somos tan frágiles, tan juguetes del destino, él no la soportó. Y se voló los ojos de sus órbitas, porque la sabiduría se te da a cambio de algo. No viene de gratis. Causa mucho dolor. Sofocles no murió envuelto de tragedia. Murió henchido de gozo o atragantado con una uva dionisiaca o recitando un verso sin aliento. Hoy en su tumba lo acompaña una sirena que se menea con él en sus más trágicos versos. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, muchachos. Un acercamiento a Sofocles. Espero que les haya gustado también este escrito. Que al ser ustedes unos iniciados... Gracias, Ronaldo. Me emocionas. Al ser... Entonces ya saben, cuando publique el libro, lo compran, pues. Lo compran. Porque nosotros vivimos de eso. ¿Ya, hijos? Bueno, ya me imagino que estarán ustedes en la universidad cuando publique ese libro. Pero, es más, estarán ya terminando la universidad cuando publique este libro. Pero acuérdense, pues, de su... Acuérdense de su viejo profesor, ¿no? Acuérdense de su viejo profesor y cuando vean ustedes un libro de Renato Salas en algún escaparate, pues, lo compran, pues. ¿Cierto? Pues, lo compran. Ya sabes que colaborarás de esa manera con el arte. ¿Cierto? Con el arte del Perú. ¿Ya? Listo. Ah, entonces hay que estar atentos, pues, muchachos. ¿No? Muy bien. Señores, semana cuatro. Listo. Pero antes de continuar, yo quiero hacerles una pequeña prueba. Es una pequeña prueba, ¿no? Muchachos, para que aparezca un movimiento literario... Para que aparezca un movimiento literario, chicos... Vamos, pues. Al chat, al chat. Para que aparezca un movimiento literario, tiene que contradecir al anterior, tiene que atacar al anterior, tiene que irse en contra de las características del anterior. Por eso el primer movimiento literario... Vamos, ustedes lo dicen y yo voy dando las características. ¿Vale? Listo. El primer movimiento literario que aparece en la historia es un movimiento fundador, que va a valerse de ese mundo mitológico y alucinado, que se va a fundar en la perfección, la belleza, la armonía. Es en este clasicismo donde hemos estudiado a Homero y a Sófocles. Para luego entrar a una etapa teocéntrica en la cual la iglesia se apodera de absolutamente todo. En donde la ignorancia es la que cunde. Por eso grandes cosas en la Edad Media no se crearon, salvo los cantares de gesta que, dentro de un toque, lo vamos a ver. Para luego nuevamente renacer a la sabiduría, retomar los modelos clásicos, buscar nuevamente el equilibrio, la perfección, la belleza y hacer el hombre el protagonista en ese momento antropocéntrico que fue el renacimiento, Jeremy. Para luego pasar a la exageración, a ese mundo recargado, abultado, distorsionado de la lucha de opuestos ante la crisis que se vivía en el planeta. Pero luego, pues, nuevamente los clásicos influenciarán gracias a la movida ilustrada, ¿no? En donde se buscará nuevamente el equilibrio, la perfección, pero lastimosamente se va a caer, pues, ¿no? En las reglas, en las normas, en la didáctica, en la moral, ¿cierto? Para luego llegar, pues, a lo que viene a ser mis hijos, en esta movida, pues, lo que va a tener la marca de los sueños, la marca de lo, de lo, este, como se llama, del idealismo, del culto al yo, o de la búsqueda de la libertad, ¿cierto, no? Muy bien. Y allí, porque los jóvenes, ¿no? Estos Stur and Rounds, ¿se acuerdan, no? Estos tormentosos, impetuosos, van a representar, pues, a esta movida romántica. ¡Listo! Muchachos, hasta allí. ¿Ustedes sienten que saben? ¿Sí? En este primer mes de aprendizaje, ustedes han sentido, ¡Oh, de puta, qué chulón! ¡Oh, qué chulón! ¡Seón! ¿Sí? Monstruo. Entonces, vamos caminando. No se me vayan a perder, ¿ah? No se me vayan a perder. No, pues, lo que le escriben en el chat, ¿está bien? Eh, eh, hijita, de repente se me pasó. Anita, eres tú, ¿no? Clasicismo, medioevo, renacimiento, barroco, no. Clasicismo, romanticismo. ¡Uy, hija, vas caminando con todos! ¿Listo? Muy bien, hija. No te has comido ni un movimiento. Ahora sí. Nos metemos al día de hoy. Y ya lo estamos viendo. Denme un segundito, ¿sí? Ya vemos nuestra pantallita, ¿no, muchachos? Porque hoy día nosotros nos vamos a meter a lo que viene a ser las literaturas de los siglos XIX y de los siglos XX, ¿cierto? Y como acabamos de hacer una suerte, pues, ¿no? De repaso, ¿cierto? ¿No? Hemos, bueno, hemos, este, recapturado la figura de Sófocles y la tragedia que fue la segunda clase, ¿cierto? Y hoy día, pues, nosotros nos meteremos a las literaturas del siglo XIX y siglo XX. Muchachos, una pregunta, sí, una pregunta. El siglo XIX, ¿qué año es, ah? ¿Qué año es en el siglo XIX? ¿Se acuerdan o no? ¿Ah? ¿Se acuerdan qué años era? O sea, más o menos, porque ustedes saben que no, no, no es que exista una precisión en los siglos, ¿no? No existe una precisión, o sea, no es exacto, ¿no? No es así como cuando llegó, pues, Colón a América, ¿entienden? No, si no, hay una suerte de añitos antes, añitos después, pero más o menos podemos enmarcarlo dentro de unos años, ¿no? Listo, el siglo XIX, muchachos, el siglo XIX. Vamos, dale, muchachos, dale, dale. El siglo XIX, ¿por dónde se mueve? ¿Por dónde se mueve el siglo XIX, mis hijos? Vamos, muchachos, estoy que los espero, ¿no saben qué años se enmarcan dentro del siglo XIX, hijos? Chicos... 1800 o 1900. ¡Ah! ¿Y por qué no le escribes, Carlitos? Escríbelo para la gente. Lo hemos escrito, por si acaso. ¡Ay, Dios! Mira, yo me quedé arriba y no estaba viendo. Ya estaba ya enojándome con ustedes, disculpen, chicos. 1800, 1900, ¿listo? Entonces, hijos, les voy a enseñar algo facilito, ¿vale? Les voy a enseñar algo facilito, ¿vale? Vamos a agarrar al siglo XIX, hijos, ¿ya? ¿Y saben lo que le vamos a hacer al siglo XIX, hijos? ¡Pru, miércoles! Lo vamos a partir en dos. ¿Ya? Lo vamos a partir en dos al siglo XIX, ¿vale? Y la primera mitad, ¿cierto? Del siglo XIX, o sea, hablamos de 1800, 1850, se la vamos a dar a los románticos, ¿ya? Se la vamos a dar a los románticos. Y la otra mitad, y la otra mitad, se la vamos a dar a los realistas. ¿Les parece? Miren, muchachos, ¿ah? Al siglo XIX, vamos a agarrarlo y lo vamos a partir en dos, ¿vale? La primera mitad, se la vamos a dar a los románticos. Y la segunda mitad, se la vamos a dar a los realistas. ¿Listo? Muy bien, pues, entonces, hasta ahí, vamos caminando. Para luego entrar al siglo XX. Entonces, el siglo XX, ¿cuáles serían los años por donde se mueve este siglo XX, muchachos? Ahora sí los leo, ¿ah? Para que no se molesten, para que no se molesten, ¿ah? Vamos, muchachos, el siglo XX, entonces, ¿por dónde se movió? ¿Por qué año se movió el siglo XX? Ahora sí no los estoy leyendo. No me digan que están escribiendo, porque acá yo tengo apretadito esta nota, y no, salvo que esté fallando el chat. ¿El siglo XX se mueve de qué año a qué año, muchachos? ¡Eco! Muy bien, Jeremy. De los 1900, ya sabemos, ¿no? Añitos antes, añitos después, ¿no? Hasta lo que podríamos considerar, pues, el fin de siglo. ¿Entienden, no? Hasta lo que pudimos considerar el fin de siglo, ¿ya? En la literatura no es tanto como la historia, ¿no? Porque el profesor de historia, a ti sí te dice, ¿no? La caída del muro de Berlín, el hombre de la llegada, la luna, pucha, no, el 2000, 2000. O sea, te da, te da títulos, nombres, conceptualizaciones, ¿no? En la literatura como que eso es medio así, medio volado, ¿entiendes? No medio volado, ¿ya? Entonces, tenemos la primera mitad, la primera mitad del siglo XIX para los románticos, la segunda mitad para los realistas, y en el siglo XX, pues, chicos, tenemos una palabra clave. Esa palabra clave será vanguardia. ¿Listo, chicos? Vanguardia. Y eso es más o menos de lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy. ¿Les parece, muchachos? Porque ya estamos viendo aquí nuestra agenda para el día de hoy, en donde veremos, pues, dentro de este realismo, ¿no? La figura, pues, de este monstruo de monstruos, ¿cierto, no? Del máximo representante, ¿no? De lo que vendría a ser el realismo, pero psicológico, ¿no? El máximo representante de lo que viene a ser, pues, el realismo psicológico. Estamos hablando, pues, de este ruso alucinado que va a ser nuestro querido amigo, pues, Fedor Dostoyevsky. ¿Listo, muchachos? Fedor Dostoyevsky. Pero, cuando nosotros hablamos de, también, de la literatura del siglo XX, ¿cierto? Cuando hablamos de la literatura del siglo XX, tenemos que hablar de, en esencia, de esta palabra, ¿no? Que es vanguardia. Vamos, muchachos, vía chat, ¿qué entienden ustedes por vanguardia? Para ustedes, ¿qué cosa es vanguardia? A ver, ¿qué cosa es vanguardia? A ver, mi amigo Jeremy, a ver, Jeremy, ábreme tu micrófono, que te voy a hacer una pregunta, si este... Que te voy a hacer una pregunta. ¿Está Jeremy por ahí o no está Jeremy? Ahí está, Jeremy. Jeremy, ¿tú eres pelotero o no eres pelotero, Jeremy? Sí, profesor. ¿De qué juega, chino? Ojo, que árbitro no... Hijo, el árbitro no juega. O sea, te han hecho creer que tú juegas y te han puesto de árbitro. Eso no es jugar, hijito. Pero bueno, ya, ¿qué importa? Este... El director técnico juega, ¿eh? Listo. ¿Juegas de qué, Jeremy? De back central, profesor. De back. Listo. Entonces, nuestro amigo Jeremy no juega a la vanguardia. ¿Está en el video o no? Sí, que no juega al ataque. Eko, no juega a la vanguardia. Si no juegas, ¿a dónde? A la defensiva. No, dilo con otra palabra. Si no juegas a la vanguardia, ¿juegas a la...? Contraguardia. Guardia, guardia. Retaguardia. A la retaguardia. La retaguardia. La retaguardia. Total. ¿Ya? Los vanguardistas, ¿qué es lo que hicieron? Una salta de voladas alucinantes. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque lo que querían hacer era innovar. ¿Ya? Innovar. Entonces ya sabemos, ¿ah? Vanguardia, innovación total. Todo, pues, Jeremy, rima, métrica, con eso lo rompen, o sea, para los vanguardistas no hay rima, no hay métrica, o sea, hasta los realistas, de alguna forma, aunque los realistas no trabajaron tanta poesía como los románticos, en cambio, ¿no? Hacen, pues, de que hasta el día de hoy nosotros tengamos un concepto de poesía, ¿no? Nosotros tengamos un concepto de poesía en el cual, pues, ¿no? La idea de, ay, poesía, todo lo que termine en OM, todo lo que termine en AM, tenemos ese rollo, ¿entiendes, no? Tenemos ese rollo, ¿no? Todo lo que termine en OM, yo, que te conocí en el salón, y te llevé al rincón, y te vas, que, bueno, ya mejor no sigo, ¿eh? Ya sabes lo que sí. O sea, todo lo que termine en OM, ¿no? Todo lo que termine en OM, no es poesía, pues, no sean, ¿entiendes, no? Todo lo que termine en OM no es poesía, pues, hijos, ¿entiendes? Y eso es lo que a nosotros nos han metido desde chibolos, ¿entienden? Eso es lo que nos han metido desde chibolos. Eso, la vanguardia, lo rompió. No más rima, no más métrica, ¿listo? Seguimos, chicos. Y, este, y dentro de la vanguardia tenemos a, pucha, que escribí mal su apellido, disculpa, mi querido amigo Kafka, ¿eh? Nuestro amigo Franz Kafka Lorry, ¿eh? Un monstruo, un monstruo de monstruos, ¿no? Y, sin embargo, no creía que era un monstruo alucinado. No creía que era un monstruo, ¿no? Él alucinaba que su obra era mala. Qué loco, ¿no? ¿Cómo voy a alucinar que mi obra es mala? Alucina que cuando se está muriendo, que dicho sepas o se muere muy joven, ¿ya? Este, él le dice a su amigo, ¿no? Max Brock, se llamaba el pata, le dice en su lecho de muerte, ¿no? Por favor, quema mis obras, quema esa porquería que ha escrito, le dice, ¿no? Y Max Brock le dice, ya, Fransito, yo la quemo, tranquilo, muérete nomás, ¿no? Bastante, que la quemó, compadre, esto la publicó y Max Brock se hizo millonario, ¿ya? Y Max Brock se hizo millonario, claro. Sí, pues, eso es lo que sucede, ¿no? Le dice, ya, ya, Fransito, muérete nomás, tranquilo. Ahorita voy y le prendo fuego. Ya, lo hago parrilla con tu obra, ¿no? Y Frank Kafka, pues, se murió sin conocer el éxito, ¿no? Ese éxito que te da, pues, la literatura, el arte, ¿no? Por lo menos de ser conocido, ¿no? Un poquitín, ¿no? De ser conocido un poquitín, ¿no? Porque, lógicamente, ¿no? Un escritor, un artista, nunca será tan conocido como Messi, por ejemplo, ¿no? Messi sería el seguir haciendo, pues, o Mbappé, ¿no? Van a ser más conocidos que Ostobiegi, tenlo por seguro, ¿entiendes? Ostobiegi, tenlo por seguro. Aunque ese recuerdo sea pasajero, no sea pasajero, ¿ya? Listo. Entonces, pues, muchachos, este, ¿qué les había dicho yo? Para que aparezca un movimiento, eh, sí, Jeremy, de cierta manera tienes razón, ¿no? O sea, la muerte como que te da éxito, ¿no? La muerte como que exalta tu obra, ¿no? Exalta tu obra, ¿no? Le pasó a Vallejo, ¿no? Le pasó a Vallejo, Vallejo muere siendo un poeta reconocido, de cierta forma, pero dentro de su círculo, ¿entiendes? No, dentro de su círculo, ¿no? Para llegar a ser el Vallejo del día de hoy, uff, pasaron que, 20 años, ¿entiendes? No, pasaron 20 años, ¿no? Porque Vallejo, pues, se muere en el 38, creo, ¿no? Se muere en el 38 y los estudios de Vallejo habrán empezado hacia los años 50, ¿no? O sea, pues, hablamos de 15, 20 años posteriores a la muerte de Vallejo. Es que se estudia a Vallejo en serio y se le da ese valor, ¿no? Pero sí, sí, tienen toda la razón, ¿no? Y casualmente, tanto los Tobiasquí, que es lo que vamos a ver el día de hoy, como Kafka van a tener un punto en común, ¿no? Son dos escritores que van a vivir envueltos en... Empezando en la miseria, ¿no? Empezando en la miseria, ¿ya? Y van a vivir envueltos en esos demonios, ¿no? En esos demonios, ¿no? En esa suerte de crisis que genera, pues, ¿no? La religiosidad, ¿no? Eso es lo que tiene para mí Ostoyevsky y de cierta forma lo tiene Kafka también, ¿no? No tanto con la religión, pero sí con el padre. Aunque tanto Ostoyevsky como Kafka tuvieron una relación bien hardcore con sus papás, ¿no? Con su papá, con el papá hombre, ¿no? El papá, no se entiende como mamá, ¿ya? Entonces, este... Tanto el papá que de Ostoyevsky como el papá de Kafka fueron tipos muy ácidos, ¿no? Yo creo que por ahí podríamos encontrar un hilo, una suerte de hilo conductor, ¿no? En estos dos autores. Pero como yo les había dicho, para que aparezca un movimiento literario tiene que atacar al anterior, ¿cierto, chicos? Muy bien, entonces, ¿los realistas atacaron a quiénes? Yo ya me olvidé ya. Vamos, dale, 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 dale. ¿Los realistas atacan a quiénes? Vamos, dime tú, dime tú, dime tú. No lo voy a decir yo. A los románticos. Muy bien, Talia. A los románticos. Entonces, ¿te acuerdas que el romántico era subjetivo? ¿Te acuerdas que el romántico era subjetivo? ¿No se acuerdan que el romántico era subjetivo? El romántico era subjetivo, ¿cierto? Ya, pues. Viene el realista y lo levanta en peso al romántico. Entonces, ¿tú eres subjetivo? Yo soy objetivo, ¿no? ¿Entiendes? Tus sentimientos, el romántico, supera la razón. Pues ahora el realista, la razón, supera los sentimientos. ¿Vanias? El romántico ilusiona, alucina, todo, ¿entiendes? ¿No? El realista te dice las cosas tal como es. O sea, describe la realidad tal como la está mirando. Un romántico no, pues. ¿Entiendes? Un romántico no refleja la realidad tal como la ve. Un romántico ve la realidad y ve otra cosa. Pues, hijo, ¿entiendes? Ve otras cosas. Es algo así como Jeremy cuando ve a su flaca. ¿Entiendes? ¿No? Jeremy mira a su flaca con ojos románticos y la ve hermosa. ¿Vayas? Pero si esos ojos se volvieran realistas, vería de verdad qué es lo que está frente a sus ojos. Es una especie de kioga, así, te van a volar, va a curar COVID, compadres. ¿Entiendes? Entonces, la idea, la idea del realista es darle la vuelta al romántico, ¿entiendes? No darle la vuelta al romántico. Y, lógicamente, pues, las novelas, la narrativa, como ustedes se dan cuenta, será mucho más oportuna para poder, pues, este... Para poder, ¿no? Claro, por eso el romántico subjetivo, imagínate, pues, ¿no? Un día despierta ante su cama y ve lo que tiene al costado y dice, ¡guau! ¿Qué cosa es eso? ¿Entiendes? ¿No? Eso es tu esposa, ¿no? Eso es tu esposa. Pero ya estás casado, tienes hijos, ¿entiendes? No, o sea, esa mañana, ¿sabes lo que pasó, Frank? Te volvió... Volviste a ser realista. Volviste a ser realista. Por eso, cuando uno ingresa a un estado romántico, ingresa a un estado de subjetividad, pues, ¿entiendes? Entonces, si los realistas tienen todas esas características, la gente de la literatura del siglo XX, o sea, la vanguardia, ¿a quién va a atacar? Vamos, díganlo ustedes, la vanguardia, ¿a quién tiene que atacar? O sea, la literatura del siglo XX, ¿a quién tiene que atacar? ¡A por eso, muchachos, ya estamos con la hora! A los realistas, ¿entiendes? A los realistas. Mira este movimiento de mago que voy a hacer, mira este movimiento de mago que voy a hacer, ¿eh? ¡Listo! Si yo no soy realista, si yo no soy realista, tú eres real, tócate, tú eres real, ¿cierto? ¿Qué está afuera de tu realidad? ¿Qué está afuera de tu realidad? ¡Tu surrealidad! ¿Entiendes? ¿Viste mi movimiento de mago o no? ¿Viste mi movimiento de mago o no? Si tú eres lo real, ¿qué es lo que está afuera? ¡Tu surrealidad! ¿Y qué cosa es tu surrealidad? Tu mundo de los sueños, tu mundo de lo alucinado, tu mundo de lo onírico. Eso es vanguardia. ¿Entendieron, muchachos? Eso es vanguardia. ¡Vayas! El vanguardista o el de la literatura del siglo XX, ataca al realista. Ya sabes todas las características realistas. Entonces, si yo no quiero ser realista, tengo que escapar de la realidad. ¿Entiendes? Escapar de la realidad. Y al escapar de la realidad, ¿qué cosa hay fuera de la realidad? La surrealidad. Lo que yo alucino. ¿Entiendes? Eso es la literatura del siglo XX. ¿Entiendes? Adrianita, no es que el vanguardismo sea lo mismo que el surrealismo, pero ¿por qué? Porque la vanguardia, casualmente en su búsqueda de originalidad, ¿no? La vanguardia en su búsqueda de originalidad, Pucha experimentó no únicamente con un solo ismo, sino con varios ismos, ¿entiendes? Dadaísmo, cubismo, impresionismo, expresionismo, futurismo, creacionismo, ultraísmo, ¿entiendes? ¿No? Aparecieron un chupo de ismos. Pero el más importante de todos fue el surrealismo. ¿Entiendes? Entonces, el más importante de todos fue el surrealismo. ¿Ya? Listo. ¿Qué chistos es la literatura? Muy bien. Sigamos, muchachos. Entonces, hoy día vamos a meternos ya al realismo del siglo XIX. O sea, pero tú ya sabes, ¿no? El realismo, Renato. Ah, ya, el siglo XIX lo partíamos en dos. Pues, Renato, la primera mitad para los románticos, la segunda mitad para los realistas. Y veremos las características esenciales y los representantes, que ya empezamos a observarnos, ¿cierto? Como todos, disculpen, yo también soy un amante de Francia, ¿no? Como todos surgen Francia, ¿no? El neoclasicismo en francés, el romanticismo, si bien nace en Alemania y en Inglaterra, va a tener su máximo apoyo en Francia. Luego los realistas van a ser franceses, ¿entiendes? Y como sabemos nosotros, para que aparezca un movimiento literario, ataca al anterior, ¿cierto? Por ende, si ataca al romántico, este movimiento tendrá que ser objetivo y reflejar de manera descriptiva y detallada lo que pasaba en su época. Porque tú te acuerdas que los románticos, ¿cómo eran? Pasadistas, ¿te acuerdas? El romántico no vivía el hoy, el romántico vivía en el ayer, ¿te acuerdas? Pues viene el realista y tiene que hablar de lo que es, pues, su realidad, sus calles, su gente, su sociedad, ¿entienden? Esa es la marca que va a envolver a estos autores. Y como ya te lo dije, son los franceses, ¿no? Y dentro de este listado de franceses tenemos a tres cracks de cracks que tú no te puedes ir del planeta Tierra sin haberlos leído, ¿cierto? Hablo de mi gran honorato de balsate, este gordo, retonto, apabullado por su gordura, ¿no? Este, y que va, apúrate hijita, apúrate, ¿ya? ¿Listo? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ya, listo. Este, y apabullado por su lectura, por su gordura, pues, va a generar esa famosa comedia humana. Más de noventa libros, hijos, ¿no? En los que él refleja, ¿no? La sociedad francesa de su época, ¿no? Pero, por favor, señores, de esa vasta obra, wow, a ver, ¿cuál te digo? Papagoriot, papagoriot, una novela que hizo llorar a tu profe. Bueno, tu profe es un llorón, déjame contarte, ¿ya? Tu profe es un llorón, ¿no? Pero con papagoriot, yo hasta el día de hoy recuerdo, Dios mío, cómo lloraba, hijo, ¿estí? O sea, me ahogaba, me ahogaba, ¿ya? Entonces, por favor, a leer Papagoriot, de Honoré de Balzac. Si nos vamos a Stendhal, ¿no? Si nos vamos a Stendhal, hijos, Henry Bale, ¿no? Este, Henry Bale era el verdadero nombre de este Stendhal. Esta novela también es obligada para que tú la leas antes de morirte, ¿no? Rojo y negro, pues, la historia, la historia de Julián Sorel, ¿no? La historia de Julián Sorel, ¿no? Rojo y negro, amigos, qué tal novela, ¿no? Qué tal novela, también lloré, también lloré, también lloré, ¿ya? Y esta, pues, clásico de clásicos hasta... Así en película, y la versión que hay de Madame Bovary, ¿ya? La versión que hay de Madame Bovary, hijos, este... ¿cómo se llama? O sea, la versión en cine, la versión en película, es muy buena, es muy buena. Entonces, traten de verla, ¿no? Aunque te recomiendo de que leas, ¿no? Te recomiendo de que leas, ¿no? Y Madame Bovary también, pues, lloré, Dios mío, ¿no? No sé con qué lloré más, con papá Goliotto o con Madame Bovary, pero las dos me hacían llorar así como planillera, como planillera me hacía llorar. ¿Listo, chicos? Entonces, tres franceses y el ruso que hoy día nos reúne aquí, ¿cierto? Y el ruso que nos reúne esta mañana por aquí, nuestro querido amigo Fedor Dostovievsky. ¿Listo? Nuestro querido amigo Fedor Dostovievsky. Que nace, pues, alucinan, chicos. Miren, miren qué curioso. Nace en 1821. ¿Ah? Nace en 1821. O sea, nuestro amigo Fedor Dostovievsky nace con, vamos, dilo tú, pues, nace con la independencia de nuestra patria. Entonces, el año pasado se cumplieron 200 años del nacimiento de Fedor Dostovievsky. Como te das cuenta, únicamente vivió 60 años, ¿no? Envuelto en la miseria, la pobreza, ¿no? Acuérdense que Dostovievsky, si bien su padre era un hombre muy acomodado, ¿no? Muy acomodado. Bueno, este, el hijo, pues, de cierta forma, como todo hijo joven, ¿no? Le sale, pues, un muchacho rebelde. Estudia, en realidad, una carrera obligado por el padre, que es la típica, ¿no? Este, que no le gustaba. Lo mandan a estudiar ingeniería. Se alucina, en la universidad se hace amigo de unos, de unos jóvenes, igual que él. Hace un periódico en contra del zar. Hay que recordar que en esos tiempos el que gobernaba Rusia eran los zares, ¿no? Y gobernaban, pues, Samar, era, todavía existía el feudalismo ahí, ¿no? Y esto va a ser de que hiciera un periódico, ¿no? Que, que hable en contra del zar. La policía secreta encontró a este grupo terrorista de jóvenes, ¿no? Y los condenan a muerte, ¿no? Los condenan a muerte, ¿ya? Justo cuando estaba por cumplirse la sentencia, ¿no? El padre de Fedor Dostoyevsky, pues, ya había intercedido. Y salva al hijo, ¿no? Salva al hijo de la muerte. O sea, era el que le tocaba. Era el que le tocaba y ahí justo lo salvan, ¿no? Pero eso no hace que burle la cárcel. Lo meten presos, ¿no? A él lo meten presos en la Siberia, ¿no? En la Siberia. En donde va, pues, a llevar este trabajo forzado. Por eso, cuando él sale de la cárcel, ¿ya? Él sale, pues, nunca más va a tener una onda así de enfrentamiento político. Sus obras no van a atender hacia eso, hacia la temática política de crítica social, ¿entiendes? Y más bien va a inclinarse por el rollo psicológico de los personajes, ¿no? El mundo de Dostoyevsky, que lastimosamente su enfermedad, ¿no? Claro, su enfermedad que era la epilepsia, ¿no? Y su vicio que él va a tener. Él era un ludópata, ¿ya? Él era un ludópata, señores. Se apostaba hasta el pantalón que traía puesto, ¿entiendes? Se apostaba hasta el lompa que traía puesto, ¿ya? Por eso, la primera mujer que él llega a tener, la primera esposa, lo abandona, ¿no? Imagínate, si un poco más se jugaba a la esposa, ¿no? Y luego se une a otra mujer. Pero la vida de Dostoyevsky, que uno podría alucinarla, Renato Dostoyevsky, pues alucina todo lo que escribió, sería mío. Nada, o sea, vivía en los sitios más lúgubres, más pobres, más miserables de la Rusia, ¿entiendes? Era como que vivía, pues, una suerte, pues, de callejón pobre, ¿no? En donde sus vecinos, pues, eran delincuentes, rateros, prostitutas, borrachos, ¿entiendes? No, viciosos. El vicio, pues, Carlos, el vicio, como vuelvo a repetir, él era un ludópata, ¿entiendes? Y ya, tienes una plata, pero eres un vicioso, te la tiras, pues, ¿entiendes? El tío se la tiraba, nunca logró salir, pues, de ese mundo. Y ese mundo es casualmente el que lo inspira, ¿entiendes? Por eso, si nosotros, basta leer los títulos, basta leer los títulos de sus obras. Mira, su primera obra se llamó Pobres Gentes, Humillados y Ofendidos. Memorias del subsuelo. El idiota. No, no te estoy diciendo a ti. No, el idiota. El jugador. ¿Entiendes? El jugador. Prácticamente una autobiografía. Vaya, los hermanos Karamazov y su obra en la cual aparecerá para él el primer asesino. ¿Entiendes? Es el primer, o sea, dentro de todo ese mundo miserable, Dostoyevsky nunca había generado un asesino. Por eso, cuando él crea a Rodion Romanovich Raskolnikov, vayas, cuando, cuando crea a Rodion Romanovich Raskolnikov, estamos ante el primer asesino de Fedor Dostoyevsky. No, que de una u otra manera, esa religiosidad va a estar presente dentro de su obra. Hay que recordar que Dostoyevsky es una suerte de bisagra, una suerte de puente entre lo que viene a ser ese gobierno de los ares en Rusia a lo que va a venir luego en Rusia. ¿Qué es lo que vino una vez que matan a todos los ares? ¿Qué es lo que se viene una vez que matan a todos los ares en Rusia? Chicos, muchachos, la revolución rusa, pues sí, con la revolución rusa, ¿entiendes? Y hay un cambio completamente radical, ¿entiendes? Completamente radical en el sistema. Y recuerda que esta onda religiosa queda, pues, ¿no? De lado, ¿no? Entonces, Dostoyevsky ya tenía esos conflictos religiosos, ¿no? Y va a tener una mirada muy cercana a lo dramático, a la muerte, a la pobreza, a la miseria, ¿no? ¿Ves que él vivía ahí? ¿Entiendes? Él vivía allí. Él nos habla de esa solidaridad dentro del sufrimiento del humano, dentro de esos espacios, pues, envueltos en la pobreza, en la hambruna, en el alcohol, ¿entiendes? Y esto hace, ¿no?, de que sus personajes dialoguen mucho. Ojo, estamos ante una novela, ¿eh? Crimen y castigo. Y todo lo que escribió Dostoyevsky fue novelas. Dostoyevsky únicamente trabaja novelas. Y como sabemos nosotros, las novelas a qué género pertenecen... Ya me olvidé, oye. Las novelas a qué género pertenecen, muchachos. ¿Las novelas a qué género pertenecen, muchachos? Al género epic narrativo. No, pues, ¿cómo va a ser dramático, muchachos? Las novelas pertenecen al género épico narrativo. Métanse un cocacho. Épico narrativo, hijos. No podemos equivocarnos en cosas tan sencillas. Entonces, y Dostoyevsky solamente hizo novelas. ¿Entiendes? Solamente novelas. No hizo poesía. No hizo teatro. O sea, olvida la lírica y olvida la dramática. Eso no lo hizo Dostoyevsky. No trabajó eso. Él fue un novelista. Y en este crimen y castigo nos presenta, pues, a este Rodion Romanovich Raskolnikov que quiere matar a esta vieja Alion Ivanovna, ¿cierto? No, esta vieja usurera que se aprovechaba de la pobreza de los que menos tenía, haciendo unos préstamos que jamás iban a poder devolver y por eso se quedaba con sus cosas. Y por eso Raskolnikov, que se sentía un ser superior, decidió matar a esta vieja miserable. Le fue y le agarró a hachazo, le reventó la cabeza y robó lo que encontró, que, bueno, era poquísimo en realidad. Cuando él escapaba, justo aparece la hermana de esta, Isabel, ¿no? Y al verlo a Raskolnikov, le dice, yo no voy a decir nada, pero olvídate, mi crimen no sería perfecto de esta forma, porque dejaría un cabo suelto y ¡plam! A la hermana también tiene que matarla, ¿entiendes? Y esto hace, pues, que definitivamente se genere un trauma en él. ¿Por qué? Porque está bien matar a la vieja maldita esa, ¿cierto? Pero la hermana no tiene ningún problema, pues la hermana de repente era un alma de Dios, ¿entiendes? Y huye nuestro amigo Raskolnikov, y eso es lo que genera su conflicto, ¿no? El haber matado a una persona inocente, porque él iba psicológicamente preparado para matar a esa vieja maldita, ¿entienden? Porfirio Petrovich, a partir de ese momento, inicia las averiguaciones. Y desde el primer momento sabe que el asesino de la vieja y de la hermana es Raskolnikov. Sin embargo, no dice absolutamente nada, ¿no? Y Raskolnikov no puede, ¿no? No puede con su culpa, ¿no? Es algo así como cuando Jeremy, ¿te acuerdas, Jeremy, cuando eras niño rata, ¿no? Y agarrabas las moneditas de tu mamá, ¿no? Y para irte al vicio, ¿no? Para irte al vicio agarrabas un monedero y sacaba cinco soles y se iba corriendo al vicio. Luego cuando volvía, después de seis horas, ¿no? Su mamá agarraba y abría su monedero. Pero si yo tenía acá cinco soles para comprar pancito para la tarde. Ahora no vamos a tomar lonche. ¿Quién se ha agarrado estos cinco soles? Se me habrán caído. ¿Qué sonza que soy? Y Jeremy escuchaba a su mamá y decía, Pucha, que soy una porquería de tipo. ¿Cómo hago eso? Mira a mi mamita, ¿no? Y esa noche, Carlos Joshua, te vas a tu cama y no puedes dormir, ¿no? Pucha, que no concilias el sueño. ¿Por qué? ¿Cómo se llama eso, hijos? ¿Cómo se llama eso? Dilo tú. Conciencia de culpa. ¿Me entiendes? Conciencia de culpa. Y Raskolnikov no podía con eso. Hasta que conoce a un ebrio, Marmeladov, el cual tenía una hija que se llamaba Sonia. Y esta Sonia se tenía que prostituir. Se tenía que prostituir para mantener al padre, a la madrastra, a sus hermanitos. Y el padre sabía, para que más o menos vean ese mundo de podredumbre en el que se vivía. Y esto hace, pues, que muerto Marmeladov y el enamorado de Sonia no pueda más con la conciencia. Termine, termine confesándole su crimen y yendo a confesarlo, lo mandan a la Siberia para que cumpla su culpa, ¿cierto? Para que cumpla su, este, lo que le iban a imponer de cárcel. Es por eso que en este tema, chicos, el conflicto ético entre una moral humanitaria, porque Sonia, más allá de ser prostituta, es una mujer que cree en Dios, ¿entiendes? En cambio, Raskolnikov es una suerte, pues, de joven estudiante de derecho que no cree en Dios, ¿entienden? Es un intelectual, ¿no? Y es por eso que lo único que va a salvar a estos dos seres miserables, que son Raskolnikov y Sonia, ¿entiendes? Que es lo que va a ser el amor, ¿entiendes? El amor es lo que los va a lograr salvar. En esta novela, que va a ser una novela policial, ¿entiendes? Esta novela uno puede leerlo como una novela policiaca, ¿cierto? Es una novela policiaca, ¿por qué? Porque Raskolnikov va, mata, roba, escapa, lo acosan, lo atrapan, se entrega, preso. Novela policial, ¿entiendes? Pero lo que nos importa a nosotros es casualmente el conflicto. El conflicto psicológico interno de estos dos personajes, ¿entienden? Esa es la esencia, ¿no? Que se respira y que se puede dar en la novela de Crime y Castigo. Para entrar a las características de este siglo XX, en donde ya estamos viendo los principales exponentes, ¿no? Ernest Hemingway y su novelita que te la lees en una, ¿eh? El viejo y el mar, ¿no? El gran William Fulner, ¿no? Y su novela El sonido y la furia, ¿no? Buenísima, hijo. Y son novelas, ojo, chiquititas. Ambas, chiquititas, ¿ya? Marcel Proust se escribe, pues, ¿no? Este... En busca del tiempo perdido, ¿no? Que es como ocho tomos, ¿no? Ahí así se van a bloquear, ¿no? Kafka y su metamorfosis, ¿no? O Joyce con esta obra que va a ser la cumbre del monólogo interior. Que como sabemos nosotros, se transformará en una de las técnicas esenciales de esta narrativa contemporánea, ¿cierto? A partir de este momento, el hombre, ¿entiendes? Se... Nuevamente se retoma. Hay una suerte de antropocentrismo en esta etapa de la literatura contemporánea del siglo XX, ¿no? Hay una temática múltiple. Ya no únicamente las obras serán de amor, de policiaca, de sociedad, de religiosidad, ¿entiendes? Si no, voy a tocar diferentes temas, ¿no? Y voy a innovar, por ejemplo, cambiando ese narrador omnisciente, el que utilizaban los realistas, ¿no? Por el empleo de un narrador parcial. O sea, ¿qué significa esto? Voy a empezar a jugar con las personas. No únicamente narraré en tercera persona. Ahora voy a narrar en primera, en segunda, en tercera, ¿entiendes? Voy a utilizar el monólogo interior, el conversar en mi propia cabeza, ¿no? Y ya no voy a narrar como los realistas. ¿Cómo narraban los realistas? De manera lineal. El protagonista tiene 15, 20, 30, 40, 50, 60, se murió. ¿Cómo narran ahora en esta nueva narrativa? Utilizando quiebres o diversos planos temporales. El famoso flashback, ¿no? El famoso flashback, ¿cierto? Un tío tiene 5 años, de ahí tiene 10, de ahí tiene 8, de ahí tiene 50, de otra vez tiene 30, de ahí tiene 10, de ahí se muere, vuelve a vivir. ¿Entiendes, no? O sea, esos saltos en el tiempo. Y sin lugar a dudas, Kafka con su metamorfosis será la clave, será la clave de esta, de este momento, ¿no? De este momento literario, en donde va a aparecer este término, muchachos, lo que se conoció como lo kafkiano, lo kafkiano. ¿Qué cosa es lo kafkiano? Lo absurdo de nuestra existencia, ¿no? Que es prácticamente lo que termina angustiándonos y que el día de hoy, pues, lo llamamos estrés, ¿no? Porque en esta sociedad, lo que se busca es terminar alienando al sujeto moderno, ¿no? Deshumanizándolo completamente para volverlo casualmente una suerte de Gregorio Sansa, una suerte de esclavo del trabajo, ¿no? Que es lo que el día de hoy nosotros, de una manera u otra, lo somos, ¿cierto? Y es por eso que nos terminamos transformados, ¿no? En una suerte de cucarachas humanas. Y cuando somos unas cucarachas, pues, lógicamente ya nos servimos para esta sociedad. Y esta sociedad, en nombre de nuestro padre, nos agarra manzanazos. Y cuando morimos, la sociedad se siente mucho mejor sin nosotros. Es por eso que cuando uno habla de la metamorfosis, tiene tres palabras claves. Sistema, hijos. Alienación. Y deshumanización. Listo. Cuando uno hable de la metamorfosis, tiene tres palabras claves. Más allá de todas estas temáticas que estamos observando allí, como el autoritarismo paternal, la marginación de los diferentes, la rutina del trabajo, la explotación del hombre por el hombre, la alienación del sujeto moderno a esta vida automática. Y eso nos termina haciendo mutar en nuestra existencia. Entonces, cuando ustedes escuchen sistema, alienación y deshumanización, tírense de cara. Porque eso es la metamorfosis. Gregorio Sansa lo único que pensaba era en el trabajo. Y este trabajo, o sea, este sistema, termina deshumanizándolo hasta convertirlo en un insecto. Y cuando es un insecto, ya no sirves para nadie. Ni tu familia termina queriéndote. Jóvenes, las claves para el día de hoy son las que tenemos ahí. Y a mí no me queda más que dejarlos con su profesor Wilder Fabio, que ya entra para dictarles la siguiente clase. Muy buena mañana. Nos vemos, jovencitos. Y a cuidarse. Bye, bye.